Bueno, si faltaba algo para conocer dónde están parados los candidatos de la UCR, cambiemos. Aquí mi querido amigo, árbitro de Vox, me envía este material hackeado hace minutos. Aquí está clarito dónde está parado cada uno. Yo le envío el tape que ni siquiera el destinatario lo tiene todavía. Espía. Reitero, esto me lo envía, árbitro de Vox, hacker, viejo hacker, viejo hombre de la CIA. De la CIA, vamos a hacer de la CIA. Bueno, es un espía mío que siempre me trae el material choreado, pero material bueno. Mire el tape y verá que esto marca dónde están parados algunos en esta interna y en este posicionamiento de cambiemos. ¿Hay un tape? A ver. Hola. Quiero mandarle un saludo a Rodrigo y felicitarlo por el lanzamiento de su libro, Detener la Caída, el cual nos invita a conocer en detalle la ciudad de Córdoba y sus desafíos. Es una alegría ver que ambos compartimos la visión de cómo se logran las grandes transformaciones, que es basándonos en los datos, la evidencia y el trabajo en equipo. Estas transformaciones solo las podemos hacer realidad con propuestas concretas, materializadas en un plan a largo plazo. Eso es lo que espera la gente de quien estamos en puestos de tomas de decisiones. Esta es una lectura absolutamente recomendada para quienes amamos las ciudades y creemos que los cambios solo son posibles si miramos la realidad de frente. Nos ponemos de acuerdo y tiramos todos para el mismo lado. Bueno. Bueno, bien. Ah, bueno. Bueno, un apoyo... Me parece a mí que es un apoyo... Importantísimo. Claro, no es que es solamente el libro. Me parece que el libro es una excusa para decir todo lo que dijo después. Crucial. Buen material, señor asesor. Muy buen material. Bien, perfecto. Yo no lo había visto. A no ser que esté en las redes y lo mato. Creo que no. No lo habíamos visto. Yo no lo vi. Bueno.